Ustedes recuerdan este video que van a ver a continuación sobre el presunto chanchullo que se estaba armando en la empresa en Pochequinquirá que iban a concesionarlo en el municipio de Pochequinquirá, Boyacá, la familia Triana, sí, el señor Wilmer Tiana, los famosos Triana Esmeralderos que tienen que ver con el terrible y nefasto Víctor Carranza, un ampón que murió en la total impunidad, pues recuerden este video. Le quiere dejar una concesión a privados de los temas de acueducto y alcantarillado por 25 mil millones de pesos a 20 años en lo que hemos denominado una ejecución express de esa concesión. Pero ¿quién es la familia Triana? El señor Triana es sobrino del reconocido criminal Horacio Triana, un esmeraldero que participó de la disputa por el control de las minas tras la muerte de Víctor Carranza, el llamado patrón, el que llegó a tener un millón de hectáreas, el cuestionado y muy complicado Víctor Carranza, además acusado de formar grupos paramilitares y demás, que murió en la total impunidad. Habíamos dicho, o se había dicho, que era inminente un chanchullo, pues les cuento que el viernes pasado, según el cronograma que nosotros denunciamos en el video, se tenía que dar la licitación y se declaró desierta. ¿Eso qué significan al menos tres cosas? Uno, que teníamos razón y que si nadie se presentó es porque había muchos cuestionamientos en esa presunta chanchullo de que iba a ser la licitación o la adjudicación de la concesión de 20 años de los servicios públicos. Dos, que Chiquinquirá tiene unos problemas graves en materia de servicios públicos, de acueducto, de alcantarillado, de agua, y que hay que entrar a resolver y espero que el nuevo alcalde y las nuevas autoridades intenten resolver. Y lo tercero, a ustedes los ciudadanos, muchas gracias por enviarnos la información, porque así es que hacemos con todo el político y así es que la ciudadanía gana pequeñas batallas que son grandes cuando uno tiene territorios que se lo han robado tanto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!